¡Ay, qué tristeza la mía! No solo me estrujan y tiran a la papelera. Me golpean con pelotitas de papel, que no son otra cosa que las cuartillas desechadas por el borracho del autor. Sino que yo creía que me esparciría por la nada. Pero no, señor. Sigo aquí, aguantando a este impostor. No se lo digan a nadie, si es que no sabe escribir, que lo sé de buena tinta. Es un muerto de hambre, al que no colocaban ni a tiros, ni de cajero, ni de una imprenta, ni de dependiente en la Ardi. Para trabajar en la Ardi hay que tener cerebro. Y este, en lugar de cerebro, lo que tiene es una bodega. Ya lo han colocado por un primo suyo, que vino destinado a Madrid con influencia en las altas esferas. Pero, no, señor. No se crea. El talento no se crea. Entonces, este disparate de escritor hace comedias de encargo. El muy borrachín crea personajes. Yo soy uno de ellos. Crea personajes. Los roba del imaginario. Para luego, dejarnos a medio terminar y acabar, finalmente, en el arroyo, es decir, en la papelera. El otro día tiró una cuartilla de esas desechadas cuando se apagaron las luces. Cuando se marchó a dormir la mona, se escucharon gemidos que salían de una pelota de papel. ¡Ay, señor! No era otra que Dulcinea del Toboso. Se atreve a repetir el personaje conceptual más importante de la historia de la literatura. Pero con una salvedad, Tuerta, la escribió y la dejó Tuerta y se quedará la pobre así para los restos. Tuerta y sin terminar como yo. ¿Cómo será que el otro día, habiéndose quedado el desgraciado sin la cuña de la puerta que deja pasar al perro, ese infeliz de cuatro patas a su lado, la cogió y la convirtió de cuña de la chirriante puerta a ella, a Dulcinea? Pero, este imbécil que se ha creído que es una mono. Pues nada, ahí la dejó sin terminar. Tuerta y de cuña de la puerta de un apartamento sin barrer. Ay, mundo cruel. Yo, en la papelera, y la Dulcinea del Toboso sujetando la puerta de ese intruso. De portero lo pondría yo. Sí, de portero. De portero de una ratonera. Para que luego digan que los personajes no tenemos alma. Tenemos alma, pero partida en dos. Esto no se va a quedar así. Cuando se enteren en el imaginario que estamos siendo tratados de esta manera, vendrán por nosotros las muestres de los personajes de la literatura rusa. Nos ayudarán los de Chekhov, los de Gorky, los de Truguenier. Vendrán todos ellos a rescatarnos de esta eternidad frustrada, de este genocidio literario. Silencio. La bella Ofelia. Vete a un convento. ¡Ay, señor! ¡Otra cubatilla! Estrujada, fallida y desasistida. Pero si no es otra que la pobre Ofelia. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! Si debo a salir de aquí. Me representará un burlú por los pueblos, aunque estés sin terminar. Y no me importa que sea un burlú fanérico. Pero ¿dónde está Cervantes?